La zona es traída a ustedes por Betfair. La selección de Colombia necesita un punto para asegurarse el pase directo al Mundial de Brasil 2014 y tiene una gran oportunidad de lograrlo este viernes cuando se mida a la selección de Chile por la fecha 17 de la eliminatoria de la Comebol. El juego está pactado para iniciar el 11 de octubre en el estadio metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Colombia tiene 26 puntos y para que este se quede sin uno de los boletos directos tendría que perder sus dos encuentros finales, lo cual sería un debacle considerando que los colombianos lideran junto con Argentina, que ya está clasificada. La convocatoria de los colombianos llegó con el anuncio de la ausencia de Camilo Zúñiga, quien se perderá las últimas dos fechas de la eliminatoria por una lesión en su rodilla. En su lugar fue llamado Santiago Arias, lateral que milita en el PSV y quien tuvo participación en el Mundial Sub-20 del 2011. Está claro que el equipo está liderado por el delantero del Mónaco, Radamel Falcao, quien sigue su gran forma en la Liga Francesa, donde ha anotado cuatro goles en los últimos cuatro partidos. Además se convocó a Jackson Martínez, quien anotó dos de sus tres goles en la temporada de la Liga de Campeones con el Porto de Portugal. El ariete Carlos Darwin Quintero del Santos Laguna de México es la gran novedad del llamado de José Pekerman. El delantero ha tenido una muy buena campaña en la Liga MX, especialmente llevando a su equipo a los puestos más altos de la clasificación. Chile por su parte está en el puesto tres de la clasificación a dos puntos de los colombianos y con la posibilidad de sellar su pase mundialista con un triunfo en Barranquilla. Los chilenos no jugaron la última fecha de la eliminatoria por ser el equipo libre, pero aún cargan con sus cuatro triunfos consecutivos contra Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. El equipo del técnico Jorge Sampaoli convocó 21 jugadores que juegan en el extranjero, incluyendo la figura del Barcelona Alexis Sánchez y la del Juventus Arturo Vidal. Tanto Alexis como Vidal son parte fundamental del engranaje de sus equipos en Europa. El Barcelona es el líder de España de manera invicta y el chileno Sánchez tiene cuatro goles en el torneo. Juventus está en la tercera casilla de la Serie A y Vidal lleva tres tantos. En el juego disputado el 11 de septiembre del 2012 entre estos dos países, Colombia triunfó uno por tres en su visita a Santiago de Chile. Esa fue una de las victorias insignias de la era de Peckerman. Sin embargo, el equipo chileno ha cambiado muchísimo desde entonces y ha evolucionado para bien. La casa de apuestas Viven tiene a Colombia de favoritos con una cuota de 1.85 o menos 125 para ganar este partido en casa. Chile está en 4.25 más 325 y el empate se encuentra en 3.40 o más 240 en línea americana. Chile ha salido de sus dos últimas visitas a Colombia con un resultado positivo. Hace cuatro años ganó 2 a 4 en Medellín rumbo a Sudáfrica 2010 y para Alemania 2006 igualó uno por uno. Sin embargo, Colombia solo perdió una vez en la eliminatoria como local ante Argentina. Es por esto que sale como el gran favorito del triunfo en las cuotas de apuestas. Pero en este caso la apuesta que vamos a recomendar es el empate al descanso con una cuota de 2.15 o más 115 en línea americana, ya que esperamos que sea el primer tiempo bastante reñido entre ambos equipos, donde se estudiarán para así luego buscar la anotación en el segundo tiempo. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R-Forum, soy Dax Floyd.